¿Cuáles son las medidas bariátricas, las cuales pueden ser la manga gástrica o el bypass gástrico, de acuerdo al caso de la situación de cada paciente? Sobre todo en esta campaña, han tenido mucha apogida en Esmeraldas. Sí, realmente sorprendente y de antemano muchísimas gracias a toda la ciudadanía, a las diferentes autoridades e instituciones que nos están apoyando porque eso ha sido muy gratificante. Al inicio cuando propusimos Esmeraldas, una de las cosas que me decían Patricia, ten cuidado porque son cirugías de muy alto riesgo y a veces es un poco complicado trabajar y conseguir la ayuda en Esmeraldas también. Pero nada, la FEMO de Montañas, las diferentes diligencias que hemos realizado han dado los resultados que en estos momentos estamos viendo porque ya hemos operado 10 pacientes y de antemano agradecerle muchísimo al Ministerio de Salud Pública, al gerente del hospital Delfina Torres de Concha del Sur, el doctor Roberto Sedeño, a la directora Lourdes Plaza, los cuales nos han abierto las instituciones del hospital porque por cada paciente más o menos el hospital está cubriendo un costo de 700 dólares con todos los exámenes que se realizan. Las operaciones son gratis. Sí, las operaciones para las personas de escasos recursos con el fin que fue creado esta campaña, sí. ¿Viene una próxima campaña? Sí, realmente es la misma, no es una próxima campaña, realmente es la misma, estamos en diferentes etapas, ingresamos a partir del mes de abril en la segunda etapa de ella, lo cual como esmeraldeña me siento muy contenta y yo creo mucho en Dios y que las cosas se tienen que dar cuando deben de darse. Justamente en esta avenida que realizaba Esmeraldas ha sido muy gratificante poder tener diferentes reuniones con los rectores de diferentes instituciones educativas, como el 5 de agosto, la Inmaculada, Luis Vargas Torres, los cuales ellos están adoptando a un paciente. ¿En qué consiste la adopción? Como nosotros tenemos que hacer varias cirugías, tenemos 60 pacientes en espera ahorita. Entonces cada paciente hay que, al realizar su cirugía, necesitamos un kit quirúrgico, ya que no esperamos la demanda que hemos tenido, o sea, nunca pensamos el impacto de esto. Entonces, obviamente como no nos han llegado las donaciones que tienen que llegarnos de otra parte, entonces ahorita cada colegio está adoptando un paciente. ¿Qué significa esa adopción? Ellos van a hacer diferentes actividades para poder cubrir un kit quirúrgico para el paciente. Entonces eso es una cosa bárbara, porque estamos logrando un objetivo de que sea la ciudad de Esmeralda que adopte la campaña, y todos trabajando por el mismo objetivo que es la salud. ¿Cuándo será la próxima intervención? En abril. En abril. Ahí entran cuántas personas. Bueno, no te puedo dar un dato exacto, pero aproximadamente ingresarían unos 4 o 5 pacientes. La vez anterior fueron 8 pacientes que tuvimos. Ya, y los resultados que hay hasta el momento de los ya operados. Ah, maravilloso. Realmente yo soy un poquito cobarde, se puede decir, un poquito temerosa. Entonces soy casi en todas las cirugías. Y uno aprende mucho en eso, ¿no? Entonces de repente ver que tu celular envía mensajes y que la gente dice gracias. Y escuchar sobre todo leer mensajes de los caballeros. Ustedes que son hombres que siempre no muestran sus emociones y que te digan de repente, ¿sabes qué? Me siento bien, me siento vivo. ¿No? Y ahora me digan, patito, he bajado 225 libras. Eso es un guau. Entonces aprovecho esta entrevista para hacerles conocer a todos ustedes, radioescucha, que aparte de las cirugías y de los kits quirúrgicos que nosotros necesitamos, se requiere alimentos. ¿Por qué? Porque la consecuencia realmente de trabajar y de hacer operaciones para personas de escasos recursos es que después de la cirugía no tienen para todo lo que conlleva su dieta, para su recuperación. Entonces ellos están en un cambio constante cada 8 días, cada 15 días, de acuerdo al caso. Por lo cual mínimo un paciente gasta unos 70 dólares. Y son personas que no lo tienen. Entonces es complejo porque nuestra parte, nuestra función como fundación es hacer todo el trámite para que se puedan operar, pero no realmente dedicarnos a conseguir y darles, proporcionarles su dieta. Pero hay casos extremos que lo estamos realizando. Entonces hoy justamente, tipo 4 de la tarde, nos reunimos con algunas damas del Club Rotario para ver cuál es la diligencia que se puede realizar para obtener, por ejemplo, leches. La glucerna que tiene un costo casi de 40 dólares, 20 dólares la pequeña. Entonces son productos que debe de ingerir un paciente en su recuperación. Las verduras, bueno, tantas cosas. Entonces sí solicito a ustedes, a todos los que me están escuchando, ya sean personas naturales, empresarios, las autoridades, por favor, ayudarnos. No pedimos que nos den a nosotros el dinero, no pedimos que nos den a nosotros los alimentos. Pueden llamar, pueden comunicarse al 0991-383829 y nosotros podemos darles incluso la dirección, teléfono, datos de los pacientes que requieren estos alimentos. Ahora, ya se han sumado algunas organizaciones, algunas personas a esta campaña. Sí, contamos con el apoyo incondicional de la Cámara de Turismo, presidida por el señor Víctor Orellana, bueno, el Ministerio de Salud Pública, que no hay palabras para agradecer. Tenemos también, con algunas autoridades, porque este proyecto empezó con el concejal Max Cruz, él fue una de las primeras personas que nos abrió las puertas aquí en Esmeralda, de quien siempre estaré agradecida. Entonces, la verdad, estoy muy emocionada.